Tenemos una alerta vigente emitido por el Servicio Meteorológico Nacional donde nos está alertando por vientos intensos con ráfagas. En el día de hoy miércoles se prevén que las ráfagas pueden llegar a los 80 kilómetros siendo el día con más intensidad para el día de mañana, mañana jueves, con el pronóstico que indica que pueden llegar a 100 kilómetros por hora estas ráfagas. Así que bueno, los cuidados que siempre nosotros difundimos a través de Defensa Civil con respecto a esta alerta. Tener en cuenta que justamente es una alerta, no es una alarma y tener en cuenta el tema de mantener las ventanas cerradas, el tema de los ventiluces, puertas, todo aquello que se pueda volar, lo que tengamos en el patio, tratar de asegurarlo, cuidado con el tema de la basura. Bueno, el periodo escolar ya concluyó, por suerte que sí, pero igual todavía hay chicos que están asistiendo por el tema de los exámenes, así que también esos chicos que estén en la calle con mucho cuidado, transitar con mucha precaución y bueno, y también como siempre decimos a los automovilistas que estén conduciendo dentro de su ubiclo, que van un poquito más cómodos, también estén atentos a aquel transeúnte que va con el tema del viento. Tener en cuenta que estos vientos intensos que pueden llegar a los 100 kilómetros por hora se va a empezar a incrementar a partir del mediodía, ese es el horario que estamos manejando a través del servicio meteorológico, así que bueno, esta alerta vigente para hoy y para mañana. Bien, ¿para toda la provincia? Es para el sur de Santa Cruz y toda la provincia de Tierra del Fuego, así que bueno, no solamente para Río Grande, sino que para Tolu y para Ushuaia. Bien, ¿vientos? Nada más. ¿Vientos por ahora? Vientos. ¿Vientos intensos con ráfaga? Bueno, de vuelta a reiterar, hoy con probabilidad de que llegue a los 80 kilómetros por hora y el día jueves 5 de diciembre con probabilidad de que llegue a los 100 kilómetros por hora. Gracias por ver el video.